Hola, a continuación conoceremos el curso Marketing Relacional. Es una asignatura de especialidad de carácter obligatorio que se ubica en el noveno periodo para los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Administración y Marketing. Tiene como prerequisito haber aprobado 140 créditos. La asignatura desarrolla en un nivel o grado la competencia transversal, gestión organizacional y las competencias específicas, planeamiento de marketing y gestión comercial. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de diseñar estrategias de marketing relacional, estableciendo relaciones redituables con los clientes que sean medibles y factibles. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.